¿Por qué rezar en latín? Varias preguntas que han inundado los rosarios en los que estamos aquí frecuentemente, obviamente pues pidiendo por el mundo, pidiendo por nuestras necesidades personales, pidiendo por las necesidades de cada comunidad, de cada familia, de cada estado, de cada país. Nos hemos unido en diferentes ocasiones a rezar el santo rosario por el mundo. Y muchas de las preguntas que luego aparecen en los comentarios que hacen ustedes, querida familia, queridos hermanos en Cristo, es ¿por qué rezar en latín? ¿Qué importancia tiene? ¿Hace alguna diferencia? ¿Realmente nos sirve? ¿Qué tal querida familia, queridos hermanos en Cristo? Mi nombre es Omar Mondragón y hoy vengo a estar aquí con ustedes para responder una pregunta que, como ya vieron en la introducción del video, pues nos salta, ¿no? Nos pone a pensar, ¿por qué rezar en latín? Y si bien a lo mejor muchos de ustedes se imaginan el por qué, bueno, investigando un poco, así como también en diferentes comunidades y tomando en cuenta algunos cursos con los que nos hemos estado formando, que incluso están aquí en el canal, rezar en latín tiene una respuesta sencilla y una respuesta un poco más profunda. Vayamos primero a la respuesta sencilla que quizás es la que esperabas escuchar y que a lo mejor con esto terminas el video. Y fácil, para no complicarnos más, simplemente rezamos en latín porque el latín es el lenguaje oficial de la iglesia católica. Y ustedes se dirán, ¿y luego? Bueno, vamos a entender algo poniendo un ejemplo. Cuando nosotros, sobre todo los hispanohablantes, queremos entender y hablar inglés, ¿qué es lo que hacemos? En muchas ocasiones ponemos el traductor para tratar de entender alguna frase, ¿no? O cuando estamos en clases de inglés no comenzamos a entender lo que significa una frase tal cual, lo que nos quiere decir una expresión. Y entonces es el momento de hacer la traducción, ya sea mediante nuestras clases, mediante nuestro entendimiento, palabra por palabra, entendemos algo distinto de lo que realmente significa la expresión en inglés. Entonces, vaya, cuando queremos hablar y realmente entender el significado de algo, tendríamos que entenderlo desde el idioma que pertenece. No es lo mismo decir, me encuentro feliz en este momento, a decir, estoy feliz. Sí, puedes estar feliz y qué bueno que lo seas, pero hay una gran diferencia entre estar feliz y estar feliz en este momento. Quiere decir que en este momento hay algo especial que te está dando la felicidad. Y a lo mejor eso provoca que nuestras intenciones sean distintas, ¿no? A lo mejor en una plática podemos empezar a decir, ay, ¿por qué te encuentras feliz, no? Ah, si solamente estás feliz y como les dije, pues qué bueno. El lenguaje es muy importante porque nos indica exactamente qué quiere decir algo. Pasa lo mismo con las oraciones en latín. ¿Qué quiere decir? Las oraciones en latín están mayormente vinculadas con el significado de lo que queremos decir en este momento. Ojo, cuando Jesús comenzó a rezar, cuando nos enseñó la oración por excelencia, bueno, el rezo, que es el Padre Nuestro en aquel momento del sermón en el monte, en sus prédicas. En ese momento, Él no se puso a rezar ni en italiano, ni en español, ni nada, ¿no? Él lo rezó en su lengua, que en general era en arameo, ¿no? Y entonces, eso tiene un impacto profundo. Eso tiene un mayor impacto. Cada palabra, cada expresión, cada entonación es diferente. Es diferente decir, Padre Nuestro a Papá, que estás en el cielo y que Todopoderoso eres y estás entre nosotros. Bendito sea tu reino. No. Hay una gran diferencia. Entonces, el latín nos acerca a la universalidad que impacta y que refiere cada oración, cada rezo. El latín es universal. El latín es algo que todos podemos entender y que podemos significar siempre que lo estemos aprendiendo. Es inmutable. Entonces, el latín es la lengua oficial de nuestra iglesia católica. En latín se encuentran muchos de los textos litúrgicos de la parte del oeste. En latín podemos comprender lo que nuestra Santa Madre, la iglesia, el magisterio de la iglesia, nos quiere decir y nos dejó en documentos. Esa es la importancia de rezar en latín. Y sin querer me empecé a pasar a la segunda parte que era la respuesta profunda. La respuesta corta era, más bien, la respuesta corta es rezar en latín porque es la lengua madre de la iglesia católica. Punto. La respuesta larga es justamente todo esto. Incluso, el latín fue consagrado en la pasión inscrita en la cruz de Jesucristo. Desde entonces, la lengua del latín está consagrada y por eso se considera completamente la lengua madre de nuestra iglesia. Desde entonces ha perdurado, no se ha transformado, sigue teniendo el significado que es. Al día de hoy, hemos inventado muchísimos populismos y modismos con el cual nos referimos a las cosas. Antes se hacía de una manera, hoy se hace de otra. Veámoslo con nuestros hijos, con los más jóvenes, con los niños. A lo mejor incluso ahorita yo utilicé algunos términos que no puedan comprender todos. Es justamente por eso, porque se va transformando. En la iglesia católica no lo es. Entonces, se mantiene la esencia de lo que se habla, de lo que se dice. Por eso es universal, por eso es inmutable. ¿Ok, familia? Entonces, realmente se tendría una conexión más poderosa, más intensa al momento de rezar en latín. Y de hecho, en paz descanse, el Papa Benedicto XVI, lo que nos mandó decir es que justamente aprendiéramos los rezos en latín para entender realmente su significado y el impacto que tiene al momento de orar de esta manera. Entonces, querida familia, queridos hermanos en Cristo, espero que les haya podido servir esta respuesta, que si bien quizás tenga mucha más profundidad, pues a lo mejor ya es tarea de cada uno de nosotros el investigar. Nunca se queden con lo que se dice en cada video, con lo que nos dicen en la santa misa, en la homilía, con lo que luego escuchamos en los rosarios. No se queden con eso. Si realmente queremos saber más, hay que investigar, hay que buscar, escuchar diferentes opiniones, diferentes puntos de vista. Eso va a enriquecer y nos hace crecer en el conocimiento. Ojo, que el conocimiento no es lo mismo que la sabiduría. Sin embargo, para llegar a la sabiduría, también se necesita conocimiento. Entonces, yo los invito a eso, a que seamos autodidactas, a que busquemos, a que investiguemos un poco más. No nos quedemos siempre con lo bonito, con las palabras que queremos escuchar. Siempre vayamos más allá. Pero este video justamente es para eso, para responder a esas inquietudes y espero que les haya podido servir. Familia, nosotros nos estamos viendo aquí en el canal. No olviden suscribirse, dejar su me gusta, porque va a haber una dinámica interesante. Estamos cerca de llegar a los 25 mil suscriptores y eso nos sucede todos los días. Así que vamos a estar aquí haciendo algo muy importante, así que no se pierdan los rosarios, sobre todo en este mes de marzo, que se cumplen tres años de rezar el rosario por el mundo a través de las redes sociales. Gracias.